El león y los tres toros. Una vez tres toros hicieron un pacto de amigos y juraron no romperlo, pasara lo que pasara, el pacto consistía en repartirse por partes iguales un pastizal que habían descubierto en los alrededores de un bosque, de tal manera que todos pudieran pasear y pastar a su antojo y ninguno invadiera la parte del terreno que les correspondía a los otros dos toros. Todo iba bien hasta que un día un león hambriento descubrió el pastizal con los tres gordos y cebados animales, la boca se le hizo agua de solo verlos y se propuso darse tres suculentos banquetes. El problema era que nada podría hacer mientras los toros, que eran animales fuertes y poderosos se mantuvieran unidos, de un modo ideó un astuto plan para enemistarles entre sí. Adoptó un aire hipócrita y salamero, atrajo la atención de cada uno de ellos por separados y los convenció de los otros dos se habían aliado para quitarle la parte del terreno y apoderarse de sus pastos antes de que llegara el invierno. Los toros ingenuamente le creyeron y se llenaron de desconfianza y recelo entre sí hasta el punto de no moverse cada uno de su pastizal, por temor a que los otros dos se lo quitaran. En cuanto los vio separados, el león los atacó uno por uno y cedió los tres suculentos banquetes que había soñado. La discordia que divide a los amigos es la mejor arma para los enemigos. Esopo.